Quieras verme llorando Que yo piedad nunca imploro Yo me mantengo en la altura Por una mujer no lloro En esa cuestión de amores Yo soy un ídolo de oro Mi corazón es tesoro Que no cualquiera lo goza Yo soy un ídolo de oro Aunque me creas otra cosa Por eso es que nunca lloro Por una mujer hermosa En vez de llanto en los ojos Yo tengo risa en los labios He de llorar por amor Mejor que me lleve el diablo Yo soy un hombre honrado Soy pobre y no me equivale Es que no sirve el dinero Cuando nos curan los males Yo cultivo vientecitos Pa' cosechar tempestades Eres la más presumida De toda la comarca Yo tengo entendido Que poco aprieta El que mucho abarca Si tú te crees una reina Yo soy el primer monarca En vez de llanto en los ojos Yo tengo risa en los labios Si he de llorar por amor Mejor que me lleve el diablo Yo tengo risa en los labios El que no sirve el diablo Y no me wires Si yo tu como Es que me lleve el de poblado Yui